Gerardo Rudolf, buen día, ¿cómo le va Gerardo? ¿Qué tal? Buen día, contento de estar acá, con tantos chicos, con tanta gente, viendo este espectáculo de las pistas que hay, así que bien. Bueno, este año con mejoras, hay grupos de electrógenos que van a generar en caso de que se corte la energía, cosa que hasta aquí no ha pasado, sí ha pasado en el centro en este momento, pero aquí no, acá está todo funcionando y garantizando de alguna manera que el centro funcione, ¿no? Que siga funcionando, exactamente. Bueno, todos ansiosos de que llegue la nueva telesilla que está, dicen que va a entrar una hora, una cuádruple. Está en el puerto de Génova esperando para partir hacia aquí. Así que creo que son algo de 12 containers, entonces es complicadita la cosa, pero bueno, esperemos que el año que viene lo tengamos. Gerardo, vamos a hacer un poquito de historia y a contarle a la gente que es nueva en la zona. El Club Andino Piltriquitrón no nació aquí, nació en la ladera del Piltri, por eso se llama Piltriquitrón, ¿no? Claro, por una iniciativa del doctor Benzano, se formó el Club Andino Piltriquitrón y todos los primeros refugios se hicieron arriba en el Piltriquitrón, ¿no? En el año 50 se inauguró el primero, después en el 57 el segundo refugio, después se hizo un refugio en el Hielo Azul, después en el Cerro Lindo. Van a decir que más de 70 años esquiando aquí en la zona. Exactamente. Es toda una vida, ¿eh? Claro. Después, bueno, por una idea y una iniciativa de Mario Marquez, nuestro secretario que trabajó tanto para el club, siempre miraba la posibilidad de que sea acá en el Perito Moreno, por el acceso, por las pistas mejores y hemos traído gente de Bariloche para que hagan una evaluación de lo que es el Piltri y lo que es el Perito Moreno. Y todos coincidieron que esto era mejor. Era lo ideal por la postura y la salida del sol, el acceso. Claro, el acceso al Piltri es complicado y es más precordillera que cordillera, ¿no es cierto? Así que acá, la verdad que todo el mundo que viene se va contento. ¿Y cómo ve esta temporada que está iniciando este lanzamiento que es el día de hoy? ¿Cómo lo nota? Bien, bien. Bueno, a pesar de que todos sabemos de un poco de la crisis económica que todo el mundo está pasando, bueno, entonces por ahí tal vez hubiera habido más gente, pero igual pinta muy bien, ¿eh? La verdad que pinta bien la cosa. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Y me alegra verlo como cada invierno acá arriba, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, ¿sí?